Hola a todos, soy Luis Ang. Este video me ha tomado bastante más tiempo del planeado, pero he disfrutado cada momento. Sin embargo, no pude cubrir todo en este video, pues la música y el lore nos dan ciertas pistas también sobre lo que podría llegar a ser The Elder Scrolls 6. Así que si este video llega a 100 likes, haré la siguiente parte de esta teoría. Así que, comencemos. Yo creo que para este punto ya todos se enteraron de uno de los grandes anuncios de Bethesda en la pasada E3, que si bien anunciaron muy buenos juegos, también nos mostraron un pequeño teaser confirmando que The Elder Scrolls 6 viene en camino. En lo personal me quedé con un sabor un tanto amargo al principio, pues conforme se me fue bajando el hype, me di cuenta que no dirían una sola cosa más sobre el juego, al menos durante otro año. Pero estoy seguro que de lo poco que nos han mostrado, podremos obtener buenas teorías. Todd Howard, el director de Bethesda Softworks, dijo en una entrevista posterior a la E3 que el video daba bastantes pistas por sí mismo, lo que me hace llegar a la conclusión de que está bien planeado, pensado y detallado, con la calidad que esperaríamos de cualquier cosa de esa empresa. Lo que mencionaré a continuación es pura especulación. No planeo decir que es la teoría definitiva ni la verdad absoluta. Es más algo que hago para sobrevivir al hype del momento. Así que sí, ya sé que lo habrán visto como 20.000 veces, pero vamos a verlo de nuevo. ¡Adiós! 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 Este video solo nos muestra tres cosas, el título, el paisaje y la música. Del título no hay mucho que sacar, pues si bien sabemos que el material de las letras siempre coincide con el del logo, no tenemos ninguna otra pista de él. Entonces vamos a describir el paisaje, pues este por sí solo nos puede decir todo. En el clip comenzamos con mucha niebla en un terreno rocoso, para llegar a un área abierta de terreno muy escarpado y más o menos del mismo tipo de suelo y vegetación. Podemos apreciar que está a la orilla del mar, y se ven dos indicios de civilización. Uno es el fuerte que parece en ruinas, y el otro es aparentemente una ciudad cerca de la costa. Pero antes de entrar en detalle con esos, veamos qué más se le puede sacar a la geografía. La orientación de la costa podría ser un factor bastante determinante, pues no sé si se habrán dado cuenta, pero la sombra grande proyectada debido a esta colina y mucho de lo que se ve en el paisaje, indica que Magnus está al costado derecho de la imagen, y con un ángulo muy cerrado, pues está amaneciendo o atardeciendo. Por lo tanto esta ribera está parcialmente alineada norte a sur, o sur a norte. Sería muy difícil determinar de qué ángulo viene la iluminación sin conocer la forma exacta de los objetos que está alumbrando. Pero he hecho algunos diagramas, de las dos posibilidades considerando el juego de luces y sombras de esta pequeña cordillera, la cual parece la fuente más confiable de la dirección de la luz. Otro aspecto que podría ser de importancia es que se puede apreciar el mar abierto, por lo que aparentemente no hay islas ni más franjas de continente que pudieran quedar en la proximidad. Aunque podría quedar un poco descartado porque no sabemos realmente la escala que tendrá el juego, además que se ha visto que pueden alterar un poco la geografía de los mapas que tenemos actualmente sobre Tamriel. Como último punto de la geografía, se puede apreciar claramente una cordillera escarpada del lado izquierdo, que cubre una gran parte del horizonte. Parecería que está ahí por cuestiones del límite del mapa, pero recordemos que en juegos anteriores no dejaron que eso les afectara y nos ponían barreras invisibles, por lo tanto esas montañas deben ser parte del lore. Veamos ahora la vegetación. No se puede apreciar claramente a pesar de tener algunas tomas interesantes de los arbustos, pero puede ser una de dos. O es vegetación correspondiente a un clima de montaña o a una estepa. Ambos tienen baja humedad y explicarían la cantidad y la forma de la vegetación, además de explicar las rocas y el material del suelo que se puede apreciar. Esto es de gran ayuda porque, gracias a todos los juegos que han salido hasta ahora, sobre todo en lo online, tenemos una amplia idea sobre los diferentes climas y ecosistemas en Tamriel. Analicemos ahora las construcciones. La primera es probablemente una de las cosas que más resaltan en el teaser. Podemos apreciar que son las ruinas de un antiguo fuerte o castillo. No da mucho lugar a pensar que es de alguna civilización actual, pues la arquitectura no encaja del todo, además que está en ruinas. Sin embargo, si analizamos algunas construcciones que hemos visto en otros juegos, podemos ver que se parecen a fuertes en ruinas de construcción humana, como los que se ven en Skyrim, pero sobre todo en Oblivion. Y no tienen tanto parecido a viejas ruinas Eilid, Dwemer o Direni. Más al fondo, podremos ver también lo que parece ser un conjunto de construcciones. Podría ser una ciudad portuaria con una gran torre al centro. También podría asegurar que está en el margen de un río que desemboca en el mar. Casi podría decir también que toda esa zona verde es un delta de ese río, y que probablemente corra aguas arriba por detrás de la primera hilera de montañas que se ven. Es común que en una zona poco fértil, cerca de un río haya un aumento considerable de la vegetación, y sería un lugar ideal para un asentamiento humano, o élfico, o bueno, ustedes entienden. Muy bien, a partir de aquí la cosa se complica, pues a pesar de tener tantas pistas, pudiera ser que una o dos no son tan confiables, pues no sabemos qué tan fiel sea este clip de video al producto resultante. Pero si hay un lugar que coincide tanto en la morfología como en la orientación, además de empatar con la vegetación y la orografía, es en una de las costas de Hammerfell. Páramo de Martillo no fue mi primera opción, pero conforme fui investigando y deduciendo más, me fui convenciendo de que este es el lugar que representa nuestra perspectiva. Estamos hablando de una zona llena de estepas, desiertos y terrenos rocosos, pero que no le hacen falta zonas fértiles. También tenemos nada más y nada menos que una ciudad portuaria, Tanet. Ciudad que ya ha salido en el juego de arena, la cual, como paréntesis, sabemos que tiene al menos una torre llamada la Torre de la Quinta Doctrina. Además, esta propuesta cumple perfectamente con las montañas que se ven al fondo, las montañas de Korten, en honor al pueblo que se encuentra ahí. También la orientación coincide casi perfectamente de acuerdo con lo que hablamos al principio. En fin, si tuviera que votar por una opción, sería esta. Claro que hay unos puntos en contra, como por ejemplo, el hecho de que no se vea la península de Hughes Bayne. Me queda un poco de duda si debería verse, pues puede que está un poco más a la derecha y que en realidad no estamos viendo un mar abierto, sino una gran bahía. Depende mucho al final de cómo ajusten el terreno, pues esa península la han cambiado algo con el paso de los años. Con respecto a esta teoría, tenía otras opciones, pero que fui descartando poco a poco porque no cumplían todos los requisitos. Elsewhere fue la primera de ellas y parecía viable, pero la costa que tiene apunta directamente al sur. Otra opción esperada por muchos era Roca Alta, pero no había alguna costa que empatara perfectamente con lo que vemos, ni siquiera las de Glenumbra y Rivenspire. Tomé mucho en cuenta la orografía actual del test online, que si bien no espero que sean idénticos los mapas de un juego a otro, tampoco creo que se alejen demasiado de lo que ya alguna vez diseñaron. Lo siento fanboys de Skyrim, pero en lo online es canon. En ese caso encajaría mejor la costa de Grotgar, con las montañas a la izquierda, pero se debería de ver al fondo más continente, lo correspondiente a Rivenspire, y deberíamos de ver mucha nieve, así que lo descarte. Pues bien, todo apunta a que Páramo del Martillo es la provincia que será protagonista en el siguiente Elder Scrolls, y como lo que vemos correspondería a un solo fragmento de la zona, eso me hace pensar que el mapa estará a una escala más grande de la que vemos en Skyrim o en Oblivion. Espero sea así porque hay mucho que explotarle a ese mapa y a esa cultura. Claro que, aunque menos probable, también sería una sorpresa agradable ver a Akavir. Claro que eso ya lo explicaré en mi siguiente teoría. Mientras preparaba este video, han salido algunos otros de varias personas y sus diferentes teorías, unas que se aproximan bastante a lo que llegué aquí. Les recomiendo que las vean también. Por otra parte, la comunidad de Amino de Elder Scrolls en español tiene mucha gente que sabe mucho sobre el lore de la saga, y tienen propuestas también muy interesantes. Probablemente Corvo o Cat o Cat saquen videos relacionados a estas teorías. Si es el caso, les dejaré los links aquí. Si no, ya veré si puedo compartirles yo un resumen. Además, los caballeros topotos estamos preparando nuestros comentarios sobre la E3 completa, incluyendo los temas relacionados a Elder Scrolls y Fallout. Así que cuando esté listo ese video, les dejaré el link. O pueden suscribirse al canal, estaría genial. Pues eso ha sido todo. Espero les haya agradado el video. Dejen en los comentarios qué les pareció mi teoría, y si tienen una teoría propia, me gustaría saberlo. No olviden seguir las redes sociales que dejo en la descripción, dejar un buen like y suscribirse a este canal para más contenido de The Elder Scrolls. Soy Luis Anc, y sin más por decir, nos vemos en el siguiente video. Tengan todos un buen día, y buen juego. ¡Suscríbete al canal!